Más de dos meses de sequía han generado una grave crisis en varios corregimientos y veredas de la región. La situación más difícil se presenta en Carepa y Turbo. En este último municipio fue declarada la calamidad pública para atender la falta del preciado líquido en zona rural. Y estamos tomando las medidas necesarias para atender tanto las situaciones de incendios que hemos tenido como la temporada de sequía que enfrentamos. En Carepa las dos fuentes que abastecen el acueducto local bajaron su caudal a niveles críticos, lo que ha ocasionado racionamiento de hasta seis horas diarias. El municipio de Carepa es el que tiene agotadas sus dos fuentes de tratamiento que son la quebrada, la cristalina y la pedregosa. Este año ha sido muy atípico, han sufrido descensos muy grandes en el caudal. Por ahora las alcaldías de estos municipios reciben el apoyo de la Armada Nacional y el ejército que atiende la emergencia con carro tanques que llegan a los lugares más apartados de la región. La verdad que desde hacía tres meses veníamos sufriendo graves problemas sobre el agua, donde habitan 119 familias. En las últimas horas se ha dejado ver la lluvia cumpliendo el pronóstico del IDEAM que decía que llegaría en la segunda quincena del presente mes.